Bueno, esta es la última entrega de la revisión a este computador del Spyron 14R. Luego de un mes de uso, puedo concluir que es un computador muy robusto. Es decir, su hardware es muy chévere y le aguanta a uno lo que necesita. Básicamente lo que puedo concluir es que funciona para lo que uno necesita normalmente el trabajador promedio, puede encontrar en este computador una muy buena opción. En resumen, algunas de sus características. El computador viene con cámara web integrada de 1.3 megapíxeles. Son dos puertos USB, lo que hace una gran diferencia frente a otros computadores del mismo costo. Tiene puerto HDMI, que es buenísimo para la conexión, por ejemplo, con televisores. Tiene su puerto VGA en su peso. Pesa 4.96 libras, que si uno lo mete en un morral, lo siente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente puedo decir que el computador tiene muy buena imagen, tiene software necesario, el que uno necesita, buen sonido y el procesamiento por sus procesadores es muy bueno. Entonces el diseño es chévere y es un computador que es muy completo. Para el rango de computadores de ese precio, que es un millón a un millón y medio de pesos, este computador Dell, Spyron 14R, es verdaderamente un computador completo. Bueno, eso era todo.